Lo mataron, lo mataron Cuida las espaldas Ya no hay ninguno más, eran dos, no, no, ahí viene un tercero No, hay otros dos adentro O uno más, por lo menos Uh, creo que uno se ha metido en el baño, sí Hay uno metido en el baño, en el servicio de arriba hay uno Y tiene puesta una bomba, así que si tenéis algo para lanzar Yo voy apareciendo, pero Me mataron por Wii Pues no mueve rápido el dedo Bueno, pero no es culpa tuya Ahí sigue, ¿sabes? Sigue en el baño No, ya salió, ya salió Vas para donde seas tú Oh, wow, me ha visto El hijo de puta me ha visto Ahí está metido No puedo pasar, tío, hay una bomba Aquí voy pero no lo veo Está dentro, está dentro del baño Lo que pasa es que tengo una puta bomba aquí, macho Bueno, poco a poco Tú no fuerzas la mano, ¿sabes? Es cierto, el coraje más apretaría el control Mira Georgina Georgia ya lleva tres ¿Qué es? Hay que saber, nuestro equipo hace tiempo Típico, nuestro equipo es una puta mierda y luego en el otro se vuelve pro Let's go Bien hecho, vamos! No, está muy lejos Ya, déjale que se muera Tengo a uno en la puerta del laboratorio apuntándome Dos, son dos Están campeando Están campeando como bestias Entraron unos por la ventana y dos Lo vi, lo vi Creo que vienen por abajo Creo, eh Tengo que apuntar ¿Dónde te lo pinches, bomba? Está detrás, detrás de los maderos Ahí sigue, está en la ventana, ¿sabes? No, tío No voy a morir por aquí. Ah, mierda. Ok, ese quebramiento no me sirve mucho. Fíjate el que tenías tú, el del ráfaga silenciado. A ver si me lo quitas hace mucho tiempo. Ah, me he quedado yo solo. La bomba sigue aquí, ¿eh? Pero no la puedes flotar. Vamos a ir ahí. ¿Dónde fueron estos coches? Gracias. ¡Cóvame! ¡Bien que ir! 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 ¡Cuidado! ¡Bien que ir! Vale, segundo piso uno y por abajo dos. Hay uno que está flanqueando por abajo. ¿Sí? Por abajo va Luffy por el otro lado. Dos, le sigue otro. Tres, van tres por abajo. En Fred, para no tener un 병ero por abajo. No sé si tengo un rلمador o no, pero.... Tres lo que puedas, y no te rígis. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar ¿Cacho pitch? Ah, me agaste mi pitch en mi Aquí está Uno por arriba, está llegando a la cajita Uy, ya los vi Laboratorio otro Ah, me lo llevé, que alguien me salve Reboza, rebozado, como te llames ¡Keep on coming! ¡Keep on coming! ¡Rebozado, corre! ¿Cómo se llama este tío? Reda... Redaboz Vale, yo me estaba Que estaba rebozado Eh, no se parecen Jajaja 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 A ver, ¿dónde estás? Aquí, encima Ahí voy, ahí voy, ahí voy Gracias Me viene bien, sí, sí Creo que la ventana ha ido creciendo Ay, la puta El revolver se te da bien Ay, la puta El revolver se te da bien Aquí ha mejorado, tiene mucha estabilidad Cayo, cayo Ah, me quede corto Puta Puta mierda Molly desaprovechado Eh, ya viene mi tarita a pasar Aquí viene uno, a la cajita Lo tengo, lo tengo Si viene a la cajita, lo tengo Si viene a la cajita, lo tengo En el laboratorio Uy Tengo una aquí fuera Por el baño ¿Sabes qué le pasó a este? Eso te pasa por saltar Saltó, no se curó Y con una sola ráfaga lo maté ¿Sabes qué le pasó a este? A ver A ver Lo van a curar, lo van a curar Está en la ventana Te da tiempo Espérame, hay que aparecer una fuente de mi Vale, vale, entonces Bueno, aquí está, está aquí fuera Sí, está aquí escondido Justo donde estoy yo No lleva armadura ni nada Pero lleva el full auto Con poca munición ¿Qué está haciendo Pity? Está intentando bajar las escaleras No sé, yo me veo quieto Baja un escalón Me hizo gracia Baja un escalón y se queda quieto Baja un escalón y se queda quieto Ahí va, ahí va, ahí viene, ahí viene Subió bien Viene uno por detrás A ver Ahí va ¡Él es uno! Luego no me cuadra Las cuentas Nunca cuadran No se centen ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si son de Pa'Baja Quien sabe qué Tengo una frente creo, pero no sé dónde. Campeando, no te extrañes. Todo hecho. ¡Vamos! Sí, está en la ventana. Y otro está en la cajita. ¡Vamos! 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 ¡Ah, sigue vivo! ¡Ah, menos mal! ¡Uff! Te dejó bien rojito. Te dejó rojito. Bien rosadito me lo dejó. Todo hecho. ¡Vamos! Tengo un regalo para ti. ¿Qué será? ¡Oh! 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 El de ese el... ¿Dónde se llama? El Georgia. Cuando me ve se sale corriendo porque sabe que tengo el experto en bombas. Por aquí fuera no veo nada, eh. Tiene que haber... Tiene que haber salido enfrente en el segundo piso. Seguro. Tiene que haber salido. Que un paro bajo. Si tienes Pity. Pity, sal de ahí. Pity. Tengo a uno. Tengo a uno aquí. ¡Th拿lee! Uy! ¡World shot! ¡Ah! ¡Como su YouTube barrita de salud! ¡Uh! ¡Headshot! Y como su YouTube barrita de salud. Ha bajado al primer piso. Está pasando por la habitación donde está el botiquín. Quiero pensar que va a subir. Lo pones de vista. Lo pones de vista. Y Pity se fue. No. Se han ido atrás del todo. Míralo, aquí está. Míralo. Buena, Lucy. Buena. No van a volver. Lo que se puede.